¡Suscríbete al canal! No sé qué habrá más allá de la muerte. Ya no, pero nuestras vidas sirven para algo más que para impulsar la convergencia. Si colaboramos, podemos combatir el mal. No es demasiado tarde. ¡Os lo ruego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estoy aquí, pero han saltado todas las alertas del Ishimura. Daño crítico en los sistemas internos. La efigie ha desgarrado la nave. Algo la arrastró hasta la plataforma de carga. Kain, pilote el transbordador hasta la cara. Voy tras la efigie. Por supuesto. Avelia, date prisa. Espera, ¿es el doctor Kain? Ese tío está loco. Ha matado al capitán. No puede acercarse a la efigie. Dice que la única forma de acabar con esto es devolverla al planeta. Hay que intentarlo. Voy al compartimento de carga. Avisa Nicole por el DRI y dile a dónde ir. Yo me encargo. Gracias. Cuando tengan a efigie, todos saldremos de aquí. ¡Cumplirte de vuelo, control monorraín! ¡Suscríbete! Devolveremos la gnosis colectiva a su oscuridad. Gran idea la de Darlea es el único transbordador de escape. ¡Mierda, Isaac! La biomasa de los que... Has cargado, ha llegado a la plataforma de carga. Se ha recombinado y... Es una cosa enorme y la ifija está incrustada en el centro. ¿Cómo narices lo hacemos? Tengo las grúas de carga de Lishimura. Pueden mover una gran cantidad de equipo de minería. Si lo que sea eso quiere luchar por la ifija, encantado. Si anulas el sistema de protección quizá funcione. Pero date prisa, perdemos sistemas críticos rápidamente. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 en el interior del casco. ¡Gracias! 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 No, señor Temple. No necesitamos un daño en la vida. Si quiere que construya esta tierra, la necesitaré. Pero estas políticas no, ¿verdad? Alguien podría hacerse daño con ella. Yo te recuerdo. Ya está. Y ahora la efigie. Usted primero, señor Temple. La seguridad ante todo. La seguridad ante todo. La seguridad ante todo. La seguridad ante todo. Espera. Alerta. La tensión del cable supera el límite de funcionamiento seguro. Fallo de crua inminente. Vamos, vamos. Cargando el envío 782. Iniciando recogida. Seguirá una piedra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no está ahí. Puedo conseguirlo, se fue corriendo. ¡Suscríbete al canal!